Todo eso registró ese equipo periodístico y mucho más. Por esos días, ¿se acuerdan? Había sido golpeado uno de los hijos de Félix Díaz, Abelardo Díaz, supuestamente por parapoliciales. Y se tenía que presentar a la justicia y no se presentó a la justicia a denunciar a esos parapoliciales, argumentando con un certificado médico hecho por el doctor Toscano, que todos lo conocemos, que tenía que hacer reposo absoluto. Abelardo, ¿estaba en reposo absoluto? Que te lo cuente el colega de Cana 9. Estuvimos entrevistando por ahí a la familia de Félix Díaz, estuve con alguno de los hijos, a mí me interesaba ver cuál era la situación actual de uno de los hijos, Abelardo, que hace poco sufrió un episodio de violencia y que en Buenos Aires, en muchos medios, vimos como que había sido un ataque de un grupo parapolicial, un ataque de un grupo parapolicial, o de una patota, y vinculado a la actividad de su padre. Entonces, este también era un tema que nos preocupaba. Cuando nosotros llegamos, que ya eran como la una o dos de la tarde, Abelardo estaba durmiendo, el resto de los hermanos no, charlé con los hermanos, me dieron la tranquilidad de que estaba mejor, pero pedí si por favor lo podía ver antes de retirarme, lo vi, charlé con él, hicimos una breve nota, y bueno, hay un poco charlando con él, lo que surgió de la conversación es que él sigue creyendo que el ataque es por la actividad del padre, pero sí también me reconoce que hay un episodio de enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes, que del otro lado identifica un muchacho de apellido Navarrete como quien lo golpeó, y yo le pregunto si este muchacho lo golpea en revancha de aquel episodio anterior. Él me dice que él no había participado de aquel episodio anterior, donde el golpeado resulta ser Navarrete, y no sé si otro muchacho, pero que sí me reconoce que como revancha de aquel episodio, Navarrete y otros más lo vienen a golpear a él. Como revancha de aquel episodio, Navarrete y otros más lo vienen a golpear a él. Entonces ahí le pregunto, bueno, ¿dónde está en esa revancha entre jóvenes, aun cuando Navarrete esté equivocado y tendrá que pagar ante la justicia, supongo, el ataque a Abelardo Díaz? Pero me reconoce que es por ese enfrentamiento entre jóvenes. Le digo, ¿dónde está la cuestión política? Y me empieza a explicar, con personajes que yo siendo de Buenos Aires no conozco, pero me habla de una relación de un personaje con otro, con otro, con otro, y más o menos después de cuatro o cinco relaciones que él me establece encadenadas, llega a la vinculación política que él encuentra en este episodio. Le pregunté si había concurrido a la justicia, me dijo que no, que había habido una situación judicial a la que él no fue, pero me explica que es por su situación de salud y me aduce que le dieron 30 días de reposo. Reposo en el cual, de hecho, lo encontré cuando llegué. No así más tarde, porque cuando seguimos trabajando con Rafael Justo, recorriendo la comunidad, varias veces me lo encontré, yo en mi vehículo, y él caminando por la ruta con sus amigos. Me lo encontré yo en mi vehículo y él caminando por la ruta con sus amigos. O sea que estaba en condiciones físicas como para caminar y andar con sus amigos. Sí, sí, sí. ¿Estaba en reposo absoluto? No, 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 no. Te digo, le vi algún resto de cicatrización en su rostro porque he visto las fotos en su momento y la golpiza que ha recibido ha sido durísima. Pero no he visto... Alguien, alguien, tanto de la familia de Día o Justo, o alguien en la comunidad, mientras vos estuviste caminando, la doctora, ¿te habló de presencia de parapoliciales o alguien utilizó el término genocidio? ¿A vos te pareció que en esa comunidad existe un genocidio? No, no, ni me pareció en cuanto a percepción y es una opinión muy subjetiva. No es lo que vi reflejado en cómo trabaja la gente, en cómo concurre la gente a las escuelas, a los centros sanitarios. No lo vi en los chicos, la verdad. He visitado hasta jardines donde, pasando por el auto, vi que se estaba bajando la bandera ya en la hora de la tarde. Los chicos cantando con una alegría, la verdad, que me encantó verlo, porque yo que tengo chicos de esas edades, a veces no cantan el himno o las canciones con la misma fuerza. Pero lo pregunté, aparte, específicamente, porque esto puede ser mi opinión y mi percepción y uno viene poco tiempo. Yo la verdad que descreo de estas situaciones de venir y en tres días no me quiero convertir en un formosólogo ni mucho menos. Está todo por saber y aprender. Pero lo pregunté y nadie me refrendó esta situación. Pero lo pregunté y nadie me refrendó esta situación. Más allá sí de Rafael Justo, que es del grupo de... Félix Díaz. Pero además, te digo, la única presencia que vi y en todo caso, más controlándome a mí, te digo, como periodista, es la presencia de Gendarmería que cuando ingresé a la colonia La Primavera me pidieron que me identifique y me registraron. ¿Tuviste un seguimiento en tus caminos? ¿Trabajaste en libertad? No, no, no. Seguimiento no tuve. Tuve que, no sé, sentí como que tenía que pedir permiso o anunciarme para ingresar, pero lo entiendo que esto viene de una situación y de un hecho muy desgraciado. Entonces, claro, me identifiqué ante la Gendarmería en un ingreso. En otro momento de la larga recorrida me identifiqué en otro ingreso que también estaba Gendarmería. Me tomaron los datos y seguí trabajando. No me persiguió nadie. Y en el SIC, en el Centro de Integración Comunitaria, también encontré que había tres hombres de Gendarmería y apostados que también me vinieron a pedir mis datos y también se los di y amablemente, digamos. No me preguntaron más que mis datos y era obvio que estábamos haciendo. Escuchabas. El hijo de Félix Díaz estaba caminando por la colonia, lo filmaron con su grupo de amigos, con su patotita. Lo más bien, cuando se tendría que haber presentado a la justicia y dijo que estaba postrado en la cama, el periodista registró todo. Tal vez la justicia debería pedirle a este periodista la filmación del joven Díaz caminando por esos días normalmente, por la ruta y por la colonia. Fue a buscar testimonio de parapoliciales, de actividad de parapoliciales, porque el doctor Davies, de acá de Formosa, de la Unión Cívica Radical, del centro Mandela, denunció la presencia de parapoliciales en Formosa. ¿Cómo no va a venir un periodista de Buenos Aires alarmado con estas denuncias a registrar esto a Formosa? Otra de las graves denuncias que generaron movilizaciones en Buenos Aires y en todo el país en contra de Formosa, sobre la casa de Formosa en Buenos Aires, fue el tema que en Formosa es tierra de la sojización, que aquí se le estaría sacando los territorios, las tierras, a los pueblos originarios para que las grandes corporaciones, los pools de siembra, avancen con la soja y que con las avionetas se estarían fumigando con glifosato a todas las comunidades originarias masacrando en este genocidio que hay en Formosa. Ahora, este grupo de periodistas que vino de Buenos Aires, que recorrió más de 200 kilómetros hasta la primavera, entrando, saliendo, grabó, filmó campos con soja, como dicen en Buenos Aires, que hay en Formosa.